Somos las familias y amigos de Mónica Jara y estamos en esta campaña pidiendo justicia. Y queremos aclarar que los agravios que supuestamente recibió el señor Marcelo Guayardo no son verdad. Yo me le acerqué para que dijera quiénes son los verdaderos responsables. Él no quiso responder, aparte me mintió sobre el paro que iba a pedir para los maestros que nos acompañaran y que no se está haciendo las cosas como se debería. Eso fue todo. Quiero decir que fui yo, la mamá de Mónica Jara, la que se acercó a exigirle que nombre a los principales culpables que vendrían a ser Gutiérrez y Estoriani, donde nunca se los nombró. Y que nombre al gobierno de Neuquén como responsable. Solamente yo le fui a pedir explicaciones sobre lo que se estaba haciendo y que se estaba haciendo mal.